Os vamos a contar el cuento de la agrupación fotográfica de Guadalajara y nos vais a perdonar que lo vamos a representar. Así que os pido sinceramente disculpas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los malos de los cuentos son malos? Yo tengo mi propia tería al respecto y es porque son feos. Sí, sí, ya sé qué vais a decir, que eso es muy exagerado, pero cuando un escritor se sienta delante de un folio en blanco a escribir su cuento, a las princesas siempre las describe como bellas, gráciles, hermosas. En cambio, para las brujas guarda sus peores adjetivos, que si están llenas de verrugas, con la piel picada de viruela, que si tienen la nariz muy grande o los dientes torcidos y amarillentos. Y bueno, eso es un ejemplo porque a los dragones, a los enanos, a los ógoros, a los trolls, eso es casi que no hace falta ni que os los escriba, ¿no? Pues bien, os voy a contar la historia de mi amiga Cucufata. A mi amiga Cucufata todos lo conocéis porque ha protagonizado muchos de los cuentos de vuestra infancia. Pero claro, los escritores no se molestan nunca en ponerle nombre ni a las brujas ni a las madrastras. Pues bien, un día quedé a tomar café con mi amiga Cucufata, que estaba un poquito cansada de que siempre le llamaran para hacer papeles de mala. De verdad, que es que estoy harta. Nunca me dan un buen papel, simplemente porque soy un poco fea. Creyendo como creo que tenía razón, y fea es un rato, le propuse hacerle un buff fotográfico. Bueno, si queréis os lo explico, ya sabéis lo que es un buff fotográfico, ¿no? Un conjunto de fotografías que una vez están retocadas con Photoshop, porque ya sabéis que Photoshop hace milagros, y quitando una verruguita por aquí, reduciendo la nariz por allá, enderezándole esos dientes torcidos y amarillentos, conseguir la boquita dulce, el caramelito que cualquier príncipe quisiera besar. Y creo que conseguimos nuestro propósito, porque al primer casting que se presentó mi amiga con el book, consiguió su primer papel de princesa. Bien, pues pasaron los días, y volvimos a quedar a tomar café, mi amiga Cucufata y yo. Y yo no sabía la razón, pero la encontré terriblemente decepcionada con la experiencia de ser princesa. Ser princesa es súper aburrido. Estoy todo el día ni en el castillo metida, claro, siempre sonriendo delante del príncipe, y delante del pueblo, delante de los sirvientes. Es lo más aburrido que hay en el mundo. Estoy aburrida como una ostra. Y es que encima él se va a contar batallitas con sus soldados, y yo me quedo en el castillo limpiando, fregando. Pero, ¡qué vida más aburrida! Así que mi amiga Cucufata se largó a mitad del cuento, sugiriéndoles que podían terminarlo, diciendo que la princesa se había convertido en bruja por causa de un príncipe incompetente. Y se decidió que nunca más se haría pasar por princesa. Porque si bien ser princesa le hacía ser mucho más hermosa, sin duda, su vida era muchísimo más aburrida. ¡Anda ya! Es mucho más divertido ser malo. Y colorín colorado, este fotocuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 Gracias.